El cuerpo del caballo, por ejemplo, que a primera vista parece tan diferente del cuerpo humano, cuando se compara en detalle y parte a parte, en vez de sorprender por la diferencia, extraña más por el parecido singular y casi completo que se observa. Coged el esqueleto de un hombre, inclinad los huesos de la pelvis, acortad los huesos de los muslos, de las piernas y de los brazos, alargad los de los pies y los de las manos, soldad juntas las falanges, alargad los maxilares acortando el hueso frontal y finalmente alargad la espina dorsal. Este esqueleto dejará de representar los restos de un hombre y será el esqueleto de un caballo, ya que se puede fácilmente suponer que al alargar la espina dorsal y los maxilares, aumentamos a la vez el número de vértebras, de costillas y de dientes. Y es sólo en el número de estos huesos, que pueden considerarse accesorios, y en el alargamiento, acortamiento o soldadura de los otros, en lo que se diferencia la estructura del cuerpo de este animal de la del cuerpo humano.